Nos hemos dado cita aquí un año más para recordar a Chiqui, a Otaegui, a Baena, a Sánchez y a García, militantes antifascistas asesinados, ajusticiados por el franquismo hace hoy 44 años. También queremos recordar un día como hoy a las centenares de personas que han dado su vida por la democracia, por la paz y la libertad de Euskal Herria, de nuestro pueblo. Queremos reivindicar nuestro derecho a realizar nuestro propio relato, a recordar a los nuestros, a nuestra memoria. Un derecho que algunos están tratando de proscribir y de criminalizar. Esos mismos están tratando de imponer un relato de buenos y malos, un relato de justos e injustos, un relato que nada tiene que ver con lo sucedido realmente en este pueblo y sobre el que desde luego no cabe construir ni una convivencia verdadera, ni una paz justa, estable y duradera. Cargan una y otra vez contra la izquierda Bertale, le lanzan exigencias, crecientes además, al único agente o al único sujeto relacionado con el conflicto político y armado que a día de hoy ha reconocido su parte de responsabilidad sobre la violencia y el sufrimiento habidos en este pueblo. Por el contrario, no hemos escuchado todavía al Partido Popular o a UPN reconocer su responsabilidad sobre el alzamiento fascista, el golpe de estado fascista del 36, ni sobre los 40 años de dictadura posterior, ni sobre los centenares de muertos de la transición o ni sobre la guerra sucia organizada por la UCD. No hemos escuchado tampoco al Partido Socialista Obrero Español reconocer su responsabilidad sobre la organización, financiación y ejecución de los GAL o sobre los miles y miles de casos de tortura habidos en este pueblo. Y no hemos escuchado al Partido Nacionalista Vasco reconocer su responsabilidad sobre los más de 300 casos de tortura atribuidos a la Archenza o sobre el diseño y mantenimiento de la dispersión durante largos años. Lo que les decimos a todos esos agentes es que por una vez sean tan exigentes consigo mismo como lo son con la izquierda de Berçalé, que hagan lo que ésta ya ha hecho, que es reconocer su parte de responsabilidad sobre la violencia y el sufrimiento habido en este pueblo, pero sobre todo retirar de una vez por todas su violencia de la ecuación política vasca. Para terminar, este pueblo tiene derecho a vivir en paz y en libertad, y así lo desea además. La paz y la libertad exigen, en primer lugar, el conocimiento de la verdad, de toda la verdad. Exigen la reparación de todas las víctimas, absolutamente todas las víctimas. Esa paz exige también la libertad de todos los presos políticos. Y esa paz, que duda cabe, exige el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Euskal Herria, de nuestro pueblo. Porque es eso la única garantía para que nada de lo que ha sucedido en el pasado vuelva a suceder. Cuando yo muera, no me vengáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad.